En las instalaciones de la Arena eSport Spartacus, se celebró el torneo presencial de Fortnite más grande hasta el momento realizado en Venezuela, en donde participaron poco más de 200 jugadores, divididos por grupos, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad sanitaria. Fueron dos fines de semana flexibles cargados de muchísima acción de los cuales solo los mejores diez competidores avanzaron a la gran final del torneo. Para esta final se disputaron nueve rondas de cinco partidas cada una, dejando como el gran ganador del torneo al jugador Luis Freites, quien con el usuario Cito Luis fue el gran dominador del torneo al ser el más destaqueado en la ronda clasificatoria y lo ratificó en la ronda final. Bueno, primero emocionado y también agradecido por toda esta oportunidad que me dieron porque me dijeron que se querían entre 200 personas y pues los que estamos jugando aquí hoy fuimos escogidos y pasamos por clasificatoria, unas semifinales y bueno ahorita unas finales que empecé un poco flojo pero le di ahí y bueno con constancia se llegó al primer lugar. Creo que la palabra es soñarlo porque yo en mi casa yo juego con un televisor y pues soñarlo más que todo con lo del televisor y todo. Yo también tengo una mala computadora en mi casa y pues así como juego, juego en las condiciones que tengo en mi casa y pues ganarme un monitor no me lo creo. O sea, todavía no me creo que me haya ganado un monitor que literalmente me compro la computadora y yo iba a jugar con mi televisor y que yo me inscribí aquí también sin premio y no sabía cuáles eran los premios y me dicen en primer lugar es el monitor. O sea, creo que la palabra es como un sueño o algo así. El top 3 del torneo lo completaron José Castillo con el usuario Sacro quedándose con la segunda casilla y Rubén Patiño alias Notorious Darío quien finalizó en la tercera posición. Bueno, más que todo fue las cuatro horas de torneo más largas que he jugado así con presión y todo. El torneo estaba muy bien porque había jugadores demasiado buenos jugando y más nada. Lo más que me gustó del torneo fue la organización y cuando me activé fue porque el pin ya comenzó a bajar y literalmente estaba haciendo pura fin. Pedro me costó bastante las últimas partidas y tuve que mantenerme con la cara en alto para lograr obtener el tercer lugar. Sí, sí, todos los jugadores excelentes con un nivel bastante increíble. Las primeras cinco rondas antes del receso fue donde comencé a agarrar muchos puntos que es lo que me apoyó en las últimas que descendí bastante sin embargo me mantuve. Estos jugadores además de la gloria de estar en lo más alto del podio, el primer lugar se quedó con un monitor curvo ideal para esports, el segundo una silla gamer y el tercer lugar un juego de teclado y maus. Junto con los jugadores, los organizadores del evento también se vieron satisfechos por el nivel que se vio dentro del torneo. Llevamos aproximadamente cuatro meses trabajando de la mano de espartacos para traerles diversión, entretenimiento a todos los chamos del país. Participaron aproximadamente 200 chamos, se inscribieron de las edades entre 14 y 17 años y tuvimos aquí presencialmente a 80 chamos que participaron. Tuvimos unas clasificatorias hace dos semanas, el día de ayer tuvimos las semifinales y hoy la gran final que tuvimos a 10 chamos y 5 ganadores. Es un momento histórico para nosotros, para los deportes electrónicos en el país, estamos totalmente complacidos por el apoyo de las grandes empresas que en este momento nos apoyaron, Golden, la gente de Ambitoria eSport en la parte organizativa y nosotros como arena de juego nos sentimos orgullosos de llevar a estos jugadores a los niveles que se merecen. El top 10 estuvo muy peleado, los tres finalistas, bueno de gran nivel y orgullosos de lo que estamos logrando en estos momentos. Esto ha sido meses de trabajo, no es de un día para otro, llevamos más de cuatro meses en reuniones para llegar a este objetivo. Todo vino de la mano de que el hijo de los patrocinantes venía a esta arena a jugar de manera de entretenimiento y empezamos conversaciones y bueno poco a poco fuimos trenzando alianzas y logramos este objetivo que de verdad nos tiene muy satisfechos. Incluso el presidente de la Federación Venezolana de Deportes Electrónicos, Angel Farfán, dijo presente. Hemos tenido toda una tarde en la cual hemos visto el desempeño de este talento juvenil que empieza a escalar posiciones, no solamente aquí, sino que también los venezolanos tienen un excelente rendimiento en eventos de carácter regional e internacional. Bueno, testimonio de esto es lo que ha pasado el día de hoy en la arena Spartacus, en toda esta dinámica y en este torneo, donde han coronado a los tres mejores jugadores de la categoría de forma. Nosotros hemos estado perfilando, concentrarlo en los géneros de mayor talento a nivel nacional que van en el género del juego de estrategias, dentro de los que mayor destacan League of Legends, Dota o Starcraft. Tenemos también un gran desempeño en los juegos de combate, concretamente en Street Fighter, en Tekken y en Soul Karibur. Con este primer gran torneo de eSport en Venezuela se esperan próximamente más campeonatos de este tipo y tú podrás verlos aquí en Planeta League.